Creo que mi gente de Youtube, mi atención les traigo una nueva reseña, empecemos Y bueno en esta ocasión les estaré hablando sobre One Piece Feel Gold La última película que ha salido de One Piece Y antes de empezar con la reseña tengo que decirles que esto va a tener mucho spoiler Quiero desahogarme, quiero hablar con libertad Así que si tu no has visto la película ¿Qué carajo está pasando contigo? A esta altura de juego Vete rapidito a ver la película y luego ve a ver este jodido video Ok, si tu te quieres folear ese es tu problema Pero bueno, la aventura de los Mojiguara en esta ocasión empieza de forma rápida Normalmente en las otras películas se toma su tiempo Los Mojiguara andan como de vacaciones Y andan por ahí un rato Y después que llegan a la isla donde se van a matar, donde están los villanos En esta ocasión de plano llegan los Mojiguara Ahí está la isla donde se van a matar a la masacre Ni siquiera es una isla La aventura no va a situar en el casino más grande del mundo Que eso así como un mega barco gigante de oro Todo es oro, hasta el agua es oro ahí Prácticamente no va a situar ahí Ese barco es tan grande que hasta lo consideran una isla Hasta el gobierno lo considera una isla prácticamente Ahí va gente de todos los calibres Van piratas, no importa Ahí puede ir quien sea mientras tenga cuarto Si es pobre lo esclaviza por fraco Rápidamente llega los Mojiguara a este barco gigante de oro por toda parte Y empieza su aventura El casino todo wow Impresionante Los Mojiguara apostando Tenemos al antagonista tesoro épico Y todo bien hasta ahí Nítido llegan Los Mojiguara hasta son famosos Son clientes VIP Parece que el que tiene recompensa grande Es un cliente VIP Todo muy bien con la aventura Cuando empieza y todo Todo muy bonito Los vestuarios que tenían todos los personajes El villano se veía como un imponente Se veía bacano Empieza la película con un show bacanísimo Daily Sanderman Y esto y lo otro Y la música carajo Se parecía que estaban en Las Vegas Era una música de casino Una jodieta Y que todo era de oro ahí Todo muy bonito Pero inmediatamente tú llegas a la película Tú estás viendo que O sea se ve que Tesoro es un desgraciado Que es el villano O sea como que no te guardan nada Se sabe que es el malo Ya de una vez se ven niñitos Que están esclavizados ahí Y que Luffy se sabe que le va a patear Sus traceritos No te guardaron nada También vemos a un personaje Del pasado de Nami No me acuerdo Karina creo Si Karina se llama Del pasado de Nami Que ella era ladrona Junto con Nami también Que la traicionó en una época Y todo eso Y Empieza nuestra aventura Los Mojiguara Que Le dan un crédito Que se yo De cuantos millones Para que empiecen a apostar Y los Mojiguara Andan ganando En los casinos Como que ellos son Unos tigres del diablo Apostando Y Luffy yo no sabía Ni que sabía jugar Ningún juego De casino Por Dios Luffy estaba como un crack ahí Pero inmediatamente uno ve eso La trama estaba muy simple O sea Muy estúpido eso así O sea de lejos Se veía que era un jodido engaño Estaban ganando Todo el dinero del mundo O sea Tienen a Nami ahí A la gata ladrona Y Nami no se estaba dando cuenta De nada No estaba dando Que estaban ganando Era porque Fuera una trampa Era para estafarlo Obviamente Nami ahí como que Su dote de ladronismo Como que Yo no sé Como que están decayendo Será que se le está pegando Le estupide de Luffy Y lo demás Se veía de lejos Que era una trampa Así que por eso Ya la trama Como que Que falló Ahí la trama Y una vez Cuando lo estafan Lo engañan Tesoro como que no 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 se cayó la boca O sea Yo en sus intenciones Claritamente Si yo la engañé Yo la estafé Ahora ustedes están bajo mi control Van a estar Como trabajan para mí Yo que sé Y el villano Como que Su confianza absoluta Por tanto Oro El tipo poderoso Y todo Pero como un villano Así Como que no me dio gusto Ver a ese tesoro Que wow Que soy el villano El que ya usted está por mí Porque lo está fe Y no sé Y ya La primera derrota Ahí Todo el mundo sabe Que siempre hay que darle Al protagonista A lo suyo A Luffy A toda esa gente Siempre le dan Al principio Capturan a Zorro Porque Cae una cascada Ahí Una agua Que los llueve De oro Y ya inmediatamente Ellos entran Pueden Caen bajo ese oro Y tesoro Puede controlarlo Básicamente Muchos criticaron a Zorro De que Ay miren a su Zorro Los fanboys Los fanboys de Zorro Como los Capturó Tesoro Como los capturó Tesoro Si Pero o sea Podían hasta capturar A Luffy A cualquiera de los muy iguales A tesoro Se podía llevar Eso no fue Que el tesoro De él A cualquiera Se lo podían llevar A los muy iguales Lo que pasa Que tesoro Como El siguiente Que él es épico Y que tiene todo Bajo control Lo dejó Que ande por ahí Yo que sé Y luego fue Que Se llevó a Zorro Solamente Entonces Continuó Toda esta aventura Se ven los problemas Que el tesoro Un estafador Y todo Pero ya La trama Perdió El impulso Que yo Necesitaba ver Que quería ver Ya creo que estoy Como contando La historia muy lineal Así que vamos Volando a los pasos Pero básicamente La música Tuvo espectacular La animación Uno no se puede Quejar Épica Si el anime Tuviera una animación Así Carajo Guapi Tuviera por los aires De la popularidad Aunque es de lo más famoso Claro En caso de animación Y música Uno no se puede quejar La historia Así que como que Y el pasado de tesoro Yo siento que Con 20 minutos Más de película Tesoro Me hubiera caído bien Como villano Y que le ajustaran Un poco el engaño Porque tienen a Nami Y una maldita ladrona Que Y no sé Te veía el engaño Del casino Por dios Eso me vaquillame La historia Tuvo muchos defectos Si Me encojonó Esa historia Sinceramente Y con 20 minutos De película Pudieron profundizar Un poquito más En la historia En la historia En la historia del tesoro Si suena como raro Pudieron profundizar Un poquito más Porque nos enseñan Que ha sufrido Y todo eso Que ha pasado Por malos momentos Por malos ratos Pero lo enseñan Pero lo enseñan Como muy rápido Y el trago Que tiene Necesito dinero Soy el villano Y que yo Soy malo Y yo no sé Que todo tiene que estar Por debajo de mi Todo eso Como que Si hubieran Profundizado Un poquito más Nítil También Otro de los asuntos Eh Un engaño El trailer Son unos benditos Habladores Del diablazo Uno ve el trailer Y ve a Sago Con Rob Luchy Uno Mierda Se va a dar Con Rob Luchy La misma escena Que enseñaron En el trailer Eso es lo único Que pasa Entre Sago Y Rob Luchy No pasa Absolutamente Nada más Yo con los puños Uno se quedó Como Y entonces Y ya se acabó La película Y la pelea De Sago Y Rob Luchy Que pasó aquí What the fuck Que sea Por Dios Esa pelea Yo la quería ver Y se vio Un par de rasguño De Sago Así que Rob Luchy Tiene el level Más alto Eh Me decepcionó Esa parte Ya lo pasamos Después De todo El desmadre De la captura De zorro Sabemos que Luffy Encontró La debilidad Que es el agua Y todo eso Eh Pasamos el escenario Final A la batalla Final Digámoslo así Y tengo que darle Un aplauso También a todos Los atuendos Que usaron Los Mujiwara Porque en el anime Deberían Como cambiar Le mala ropa A todos Oda se ahorra Mucho en ropa Incluyendo a Nami A Robby Que era Maripo No Brasile Pero la película Se burla Con los atuendos Vean los Mujiwara Disfrazados De este rubito Fue épico Eso Y ya pasando Lo que es La batalla Final Siempre me decepcionan Todos los rivales De los Mujiwara El villano final Siempre está como bien Luffy tiene una buena batalla Pero los demás Una mierda Son Tesoro Se triunfó Este supermecha Gigante Épico Una batalla Que Luffy Hasta sacó El Here 4 Estuvo bien Eso nítido Le dio Un par de lucha Yo me atrevería A decir Que cogió Tanto trabajo Como con Don Flamingo Aunque una película Hay que hacer La cosa más breve Pero sus subordinados No es mierda O sea Sus subordinados Se pone La armadura de oro Que lo vuelve más poderoso Y yo no sé qué Y mucho De los Mujiwara Que En cada película O pelean Con soldaditos Mierda O no hacen Absolutamente nada Mientras Luffy Estaba peleando Con Tesoro Ahí andaban Algunos de los Mujiwara Como en el aire Como nada más Mirando a Tesoro Tirapuñetazos Y sorprendiéndose Carajo Hagan algo Oda Gente que hace la película Hagan otro Unos personajes Segundarios Unos villanos Segundarios Que den batalla Que sean épicos Carajo No dieron la talla Ninguno De excepción total Los Mujiwara A otro level Entonces ponen A tres villanitos Mierda Tres o dos Aparte de Tesoro Y eso no le da Ni peco Hace la boca A ninguno De los Mujiwara Sinceramente Y ya fue el fin Básicamente Le gana A Luffy a Tesoro Con su Power Up Su bazooka Food El here for Y le gana Derrota Los Mujiwara A toda su gente Creo que me estoy Extendiendo mucho Pero quería Desahogarme bien Y Básicamente Se destruye Dice que el balco Que va a explotar Y eso Aquí cuando otra vez La cagaron O sea no la cagaron Pero Nami se dejó engañar Otra vez Karina La amiga de la infancia Ah no Que va a explotar Mentira Yo me voy a robar El balco gigante Y me voy a hacer Billionario Trillonario Yo que se Pero Nami como que Se le fue la guagua En esta película Como que no le llegó No se Se le ha engañado Mucho Nami Robin también Una tipa tan inteligente Como que Bueno la historia No fue el fuerte Sinceramente De esta película Aún ha sido Un peliculón De Wampi Entretenido Muchachite Pelea Buena De Luffy Entretenimiento Lo único que falló Fueron la batalla De los Mujiwara Que Para nada Épicas Hasta el plan De infiltración Parecían espías Y todo Eso fue Muy bien Pero la historia Tuvo Un par de cosas Que como que Pero bueno Esa fue mi Reseña De Wampi Film Gold Espero les haya gustado Y si es así Pues pídanme Más Yo puedo hacer De las otras películas De Wampi De películas De otros ánimos Cualquiera Pídenla ahí abajo En la descripción En los comentarios Piden películas Que quieren Que yo reseñe A ver que se empiece Por la número uno Yo no sé Piden ahí abajo Comenten Que les pareció La película One Piece Field Gold Que les pareció Ustedes también Le ven estos mismos Problemas De que A Nami Como que se les dejó Engañar muy fácil Ok Y bueno Y bueno Ya vamos Vamos a dejar el video Por aquí Pero ustedes saben Que hacer Si les gustó El video Me dan su like Si les gusta Me dan más Ganas El video Compártan con sus amigos Para que se suscriban Por el mundo entero Así que Me dan Para este canal Y yo me emociono Más Se pasa por Páginas de Facebook Que está ahí abajo En la descripción Y bueno Adiós ¡Gracias!